Nach, es la ACB, 0-4-0-5, tan solo juega Estoy aún falla, como culalla, este MC no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa, costa este Ningún defensor bocaza se impedirá que yo enceste Adoro la presión, late más mi corazón Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia A veces individualista o mago de la asistencia Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado Como a Javi Salgado, decíais que este deporte Era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Myers Dispare desde el perímetro, ahí lo tienes Tres más para mi gente, insolente jugón La grada grita enloquecida y me motiva mamón Tú ponme alto el listón, listo Que como Luis Pulo, Cospulo, en un visto y no visto El control es vital para alcanzar tu meta Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca Pide tiempo muerto y relájate Que ataco como Sergio Rodríguez Tú defiéndete en cada salto, vuelo alto como un globo sonda Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba Paso de ronda, misión ganar la copa Y el año que viene ir y machacar Europa Me arropa un público histérico Meterla desde medio campo, me hará mítico Sé que soy único con el esférico en mis manos Y ningún presín me ahoga De esta no te salva, ni el mismo de Jan Boderoga Juega y pon tus cinco sentidos Defiende a muerte, entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto